Ríe, chinito, se ríe y yo lloro, porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina en los ojos por ochos más lindos que vi. Sopla la caña, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día y el sol lo encandilla, los vientos se avanzan y el chino descansa. Ríe, chinito, se ríe y yo lloro, porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina en los ojos morochos más lindos que vi. Sopla la caña, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día y el sol lo encandilla, los vientos se avanzan y el chino descansa. Mides pedacito de río, ¿hasta dónde bajará? Mides pedacito de río. Mides pedacito de río. Mides pedacito de río.